Aquí iniciamos, vamos a bailar, ese moreno fantasma, ritmo, sabor, bien, 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 vamos a bailar, se soltó el sabor, hoy con magia, juega yo, vamos a bailar Los Ángeles, California, juega, 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 ahí vienen las lombetas, vamos a bailar. Mendoza, que pasó carnal, este es otro éxito más, todas las chicas de negro, vamos a bailar, dice de Nueva York venimos, Ángeles llegamos, primos de la primera, ya nos reportamos raza loca, lo dice el bal esta noche con magia. Cuando la vieja se marchaba. Y soy en magia, toda la gente de San Gregorio Saca Pespa, Los Ángeles, Nueva York, Cholurita la Bella, primos locos, hoy con magia, vamos a bailar, para pelos, Los Ángeles, Terribles, San Marco, la leyenda esa noche con magia. Mi náufrago, la noche se termina, no lejos al mar, quiero llorarla, pero la recuerdo, cuando se fue me faltaba. Dice bienvenido, magia, David de Chinantla, Alex Marín, Emo García, Asa Nueva York, Nancy, Chicas Cantón, hoy con sonido fantasma y magia. Como dice, magia, 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 Wasa Nueva York, Hice toda, para tu organización, Omnigotes Wendy, Nancy, Chicas Cantón, Alambres 1 y 2, Club Misterio, Organizaciones de De la Salsa, Scooby, Royaleros, NDB, Gorilas, La Trompetita para el Sánchez, Caballeros de la noche, Electro Boys, Niños del Futuro para Morsa Tlaxcala Caldejo Forever Grupo, DECA 3, hoy con magia, gracias Estamos iniciando buenas noches Toda la banda primos de la primera, Raza Loca, Sur Centro, Los Ángeles Ya llegó el famosísimo, vale, hoy con magia, Nueva York Pero la recuerdo Dicen, no es sencillo ser reconocido Solo con tu poder y sudor, lo has conseguido Lo dice publicidad, es vagabundo, que rifa en califas Y una de magiazos, para saludar al chico de amarillo Miguel Sánchez, sonido master Sonido sky, todas las estrellas del éxito Discos el negro, el famosísimo, vale, DJ Gallo Mix Sonido dance, sonido relámpago, siempre con magia Sonido bravo esta noche, la cornetita aparece, vale Y que ya llegó el vale, que llore la corneta, sí señor Vamos a bailar, barrio de Sultor San Bernard Contra Tlaxcala, niños de la noche Pollo Memelas, para Polo, ese Memelas Para Pequeña Melisa Y Abrano, hoy con magia Y todo lo está Magia, chamacos Báilale, báilale Inalcanzables sonideros USA Esta noche Toda la perdición callejera hasta San Felipito, La Laguna Hoy con magia Sonido bravo, sonido maxi Apoyando al mago mayor Súper a Brooklyn Hoy con magia Para Miguel Oscar, Julio, Freddy Botón Quique Para Nesquireno Como dice que me faltaron magia, Súper Red Como dice que me faltaba este el aire Pero no me faltaba este el aire Como dice que me faltaba este el aire A lo mejor Súper el pelos Hoy, ya nos acompaña el pelos Que moja el pelos Sonido serio conga Ya con magia Mi corazón Como dice que me faltaba este el aire Dice el cero por cero cero Sufrí la pena Pero no está en silencio Esa noche Primos de la primera Raza loca El amor que me daba Cada cariño Sur Centro Los Ángeles, California Hoy con el magia Gracias Y eso Eso, damas y caballeros ¡Gracias por ver el video!